Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito, reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Muchas memorias en Mexicali, por la justosía ando de pari, mesa reservada con bucaras junto a una dama. Avenidas de la finiquera, con las plebillas pura lojera, si marca el trabajo no me rajo, sea cuando sea. Aquí a la orden, les copa el desorden, preferí la vida peligrosa. Entré desde joven, ganando dinero, poder y respeto. Seguiré chambeando hasta ser jefe, último deseo. Educación de escuela y de calle, mente avanzada es mi detalle, aprecio a sanjuras que me cuidan, a mí y a mi gente. Todo lo que sube también baja, es mejor no métese con calma, si me han apoyado no lo olvido, los traigo en la mente. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito, reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Aquí a la orden, listo pa' el desorden, preferí la vida peligrosa. Entré desde joven, ganando dinero, poder y respeto. Seguiré chambeando hasta ser jefe, último deseo. Un saludo. Un saludo. Tengo tres noches que no he dormido, con mi cuernito estoy cuidando, es un plantillo de rama verde, que ya se encuentra toda moteando. Estoy a punto de cosecharla, y de llevarla pa'l extranjero, ya me la paso solo soñando. Se me afigura que a Mexicali o que a Nogales, ya va llegando, y que me pagan con puros verdes. Me hago ilusiones, que estoy contando. Ay, qué bonita se ve la hierba, por las orillas de los barrancos. También las cargas de los caballos, cuando en el cerro ya van bajando. Estoy a punto de cosecharla, y de llevarla pa'l extranjero, ya me la paso solo soñando. Se me afigura que a Mexicali o que a Nogales, ya va llegando, y que me pagan con puros verdes. Me hago ilusiones, que estoy contando. Recia es la vida, pues soy bueno pa' chambear, siempre firme y al pendiente, listo para brincar, siempre puesto a faccionar, varios cuadernitos repartiéndome verán. California, el estado donde hay que navegar, donde empecé a trabajar. Atizando un cigarrón, matando pacas de dinero, así la paso yo. De manada al león, siempre puesto pa' un ventale, listo para el tiro. Kilos o ladrillos, queso de alta calidad, unos clientes esperando, ya quieren negociar, la verca quieren robar. París en el rancho, Remi Martín pa' pistear, una banda retomando plebitas pa' bailar, para el rato remangar. Atizando un cigarrón, dando pacas de dinero, así la paso yo. De manada al león, siempre puesto pa' un ventale, listo para el tiro. Atizando un saludo, mandariry, listo para laしました. Yo no soy muy popular, no me importa la fama Salen las cosas mejor, por debajito del agua Empresario al mayoreo de dos, tres productos que son exportados Hago trueque con los gringos que me envían papeles con Franklin pintado Es un amigo mechudo que me cae muy bien, es al cien valorado Solo les quiero decir, que soy un buen mexicano Y que al que se porta bien, con gusto brindo mi mano Yo tengo mi buen equipo, me gusta operar de forma silenciosa Me gusta la gente seria, honesta, chambiadora y que sea respetuosa Así se ganan los puntos, pero si hay talento, ahí cambia la cosa Música El dinero es muy bonito, pero también peligroso Debes conocer la gente, por solo verla a los ojos Suele haber mucho malandro en rediste embustero, que ofrece de todo Rutas material, contacto con los del gobierno y con clientes con oro Cuando ellos van yo ya vengo, ya anduve el camino, conozco el negocio Ya me voy a despedir, no daré mis generales Tampoco ningún apodo, ni mucho menos mis claves Por debajito del agua el truque con los gringos, sigo negociando Con mi camarada Franklin, me llevo muy bien, donde quiera que yo ando Sigo repartiendo fotos, del viejo mechudo, y me siguen sobrando Se miran las dunas, los desiertos llenitos de arena blanca Rumbo a Baja California Cerca de la línea y la calzona me estoy echando unos tragos Esperando una llamada Un teléfonazo del patrón Dice que se encuentra en el cantón, ejido de Sinaloa Voy bajando la rovena, paso por el oso y en caliente Tecate viene a la mente Paso por el jefe, nos juntamos con la clica, será ambiente Marisco seguramente Estuvo muy buena la reunión Ahora pa' seguir con la acción, platiquemos del negocio Así es Y hasta Mexicali el calorón viejo Arsenal efectivo Se miran los guachos en los combos dando vuelta y terreñando Pues la zona está incuidando Los puntos marcados con los radios activando y preparando A Sonora traficando La merca está lista en el cajón Vamos en camino por el dos y los clientes esperando Mesa reservada con canas y una alta más a mi lado Arsenal está tocando Bueno el cotorreo, pues la clica está completa y celebrando Pues seguimos operando Seguimos hasta que salga el sol Si marca el trabajo en calor A chamear nos arrancamos Música De Culiacán yo me arranqué, por traficar fui a parar a LA Hice amistad contra la ley, con gente leal fue con la que ya envié Para adorar, me la rifé, supe lidiar por tal de proceder Lacras por ahí, también topé, toco amarrar dos, tres, por ahí también Supe ganarme lo que iba a gastarme, y con mi sangre el darme a querer Mis amistades, y mis carnales, gente que vale y que me hace valer Le batallé, por el camino, me tropecé, me paré y aquí sigo Estoy de pie, nunca arrodillo, y en el de ver como he vendido kilos Hay que jalar, los que hacen ruido, también brindar y escuchar mis corridos Yo sé tomar, no me descuido, no doy que hablar, por nada mal conmigo Aquí andamos, para lo que estamos, te doy la mano, sano en amistad Pero cuidado, si te hay un fallo, también soy gallo, nado en Culiacán ¡Gracias! Gracias por ver el video.